A Precio de Sangre Cumbia, cumbia, cumbia Que adora Y danza Posona A Precio de Sangre Cumbia Me gusta como canta Me gusta como baila Me gusta como canta Me gusta como suena esta cumbia Me gusta como suena esta cumbia Me gusta como suena esta cumbia Para cantarlo Levantando las manos Para danzarlo Tomado de la mano Para exaltarlo Levantando las manos Para exaltarlo Levantando las manos Para exaltarlo Levantando las manos Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Y gritos de alegría Como suena esta cumbia Y las manos arriba, las manos arriba Y seguimos con los amigos que adoran, sesión live A continuación, les damos bienvenida a Israel ¡Braida! ¡Palma, pal, pal, suena! El que nos junta de Parrama Israel Zona Sur Emma Toledo Para la gente de Entre Ríos Dale no se acabes con De todo tu mensaje de salvación Al diablo no le importa tu posición Con mi flow vamos subiendo a tu credición Dale no se acabes con De todo tu mensaje de salvación Al diablo no le importa tu posición Con mi flow vamos subiendo a tu credición Dale 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 Tom Dale Nosotros sí somos reales Y ya todo el mundo sabe que llegamos con el combo y rompemos los parlantes Como la zona en la noche Rápido como poche Y sin escuchar reproche Que el aceite te pula para no ser el roche Tengo palo en pantoche Venimos siempre en coche Ya no salgo de noche Le ponemos el broche Prendí cuatro ocho en moche En la cama o en el barrio nunca mate el coche No lo hago por deporte No me sirve tu aporte No es que me tire un bote Pa' que nadie más bote Rimas para chapote No hace manto que roque Le metemos el toque Pa' que el señor te toque Y no pierda el enfoque Allá En su debut Con los amigos que adoran Chica Team Fi Y suena Quiero saber Dígame tu lo que vas a hacer Mi amor por ti empiezo a crecer Porque no te decides una vez Quiero saber Te llamo no quieres atender Los mensajes tardas en responder Yo de ti me enamore Todas las cosas que yo siento por ti Tanto cosas que he vivido ya no quiero sufrir Te amo te decido sin ti no puedo vivir Cuando tu no estás yo me siento morir Todas las cosas que yo siento por ti Tanto cosas que he vivido ya no quiero sufrir Te amo te decido sin ti no puedo vivir Cuando tu no estás yo me siento morir Quiero saber Por qué no te decides una vez Mi amor por ti empiezo a crecer Yo de ti me enamore Y esta es Y esta es La primer Session Live Amigos que adoran Y también nuestras amigas Amigas y amigos palmas arriba Amigas y amigos palmas arriba Amigas y amigos que adoran Bienvenida Natalia Soledad Cummina ¿Cumida? ¿Cumida? Cristiana ¿Suenes tan cumbres, eh? No, no, no No, 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 no Salva Y aprecio Te salgo Fluye el santo Espíritu en mí En cuanto glorias tu río en mi fluir Quiero caminar en tu presencia Al devueltar el foy No puedo darte nada que no me vaya a costar Te río mi vida ante ti Ofrezco mi alabanza ante tu altar Te quiero adorar No quiero darte nada que no me vaya a costar Ofrezco mi alabanza para ti Jesús Fluye el santo Espíritu en mí Necesito tu fluir Y llega tu paso habilitado Y llega tu paso habilitado Y en los amigos que adoran Un artista que viene del país trasandino De Chile a Argentina ¡Bienvenido! ¡Cumbia del Rey! ¡Cumbia, cumbia, la cumbia del Rey! ¡Bienvenido! 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 Aunque pase el tiempo desde que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá, esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor creyeron sobre mi Tus cuerdas de amor creyeron sobre mi Es tu amor que me sostiene, el que me levanta Y el que me da paz, me da seguridad Es tu amor que me sostiene, el que me levanta Y el que me da paz, me da seguridad Fuerte lo que vendrá Tú tienes el control, nunca pierdes el control Y DJ Conejo la mueve con su base DJ Conejo la mueve con su base Palmas, palmas Esta es la primer sesión live de los amigos que adoran Y ahora es el turno de recibir a la dama del acordeón Dabari Fernández suena ¡Papá! ¡Papá! Y de por favor, tu voz creyó Y de por favor, tu voz creyó Dime a tu río, dame vida Yo no sé qué palabra decir Que provoque que me quiera Paz de lo que es amar el Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria Derrama tu gloria, ven Señor Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria En serio, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria Todos en el aire haciendo palmas, todos con las manos en el aire haciendo palmas Chicas y chicos, palmas arriba, chicas y chicos, palmas arriba Y a disfrutar de la primer sesión live, amigos que adoran ¿Y qué pasa? ¿Y vos? Con tu pasito, que lo tenés habilitado Mueva, 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 mueva Turno de... ¡Manu Rap! ¡Fuera! 73 L4 Entro puesto pa'l escuche, para algunos soy un mándaro Barran el escúchalo, Mapuche haciendo escándalo Compongo, cómodo, coloco, provoco, quilombo, sonoro O esto es kill, sonoro, a lo que le ignoro Por loro con sus tópicos, tráfico de bar, reflejan series de narcóticos Típico, cínico, irónico, icónico, decime como quieras, igualmente te lo aplico Típico, los palos cortes, bardo antropitango No te vengas a confundir, que te hacen bailar malambo Acacopamos la calle, cortes, palo colectivo Si pintas mal adicado, aplicamos correctivo Adictivo a este flow Rúsico, ilícito, explícito, explícito Místico, bendito, único, erudito Decirle como quieras, sin tocar el asterisco Alto que se llama, ni si pintas no me temo La coreo está armada, pa' que pinte bailoteo Esto recién empieza, por más que no miden feo No nos cortan el mambo, ni llamando al patricero Seguimos, seguimos, con los amigos que adoran Y vos, también adorando Pero, haciendo palmas, 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 palmas Mueva, 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 mueva Poneme aquí, Adonai Levanta las manos, porque acá está todo pago Dale, tira un pase, porque acá está todo pago Levanta las manos, porque acá está todo pago Dale, tira un pase, porque acá está todo pago En medio de la prueba, ríe, que está todo pago Tienen días malos, ríe, que está todo pago Si pasa proceso, ríe, que está todo pago Y vos sabés, el precio que ya pagaron Con diferente sangre, pero así somos hermanos Tenemos mismos padres, que es un rey soberano Soy parte de Dios, vengo a amar la diferencia Un saludo a Satanás, que la cuente como quiera Y arriba, arriba, arriba Arriba las manos, arriba Arriba las manos, arriba Y esta es la expresión del cumbiero Cumbieros que adoran Porque nuestros amigos siguen adorando Primer sesión live Para vos, turno de Giselle VIVA VIVA El infierno es el que tienda Cambia, cambia de vereda Sigo siendo la misma Lo mío es real Lo tuyo es una mentira Rompiendo estructura para toda Argentina Como una guerrera No soy mujer maravilla Somos de Boribara Puedo ser tu pesadilla Como una guerrera No soy mujer maravilla Somos de Boribara Puedo ser tu pesadilla Con el recateo Te tengo una semilla Zonando en el barrio En las iglesias Y la villa Lo que tengo Me lo gano Cuando dobro las rodillas Hoy yo por mis sueños Me levanto Sigo un lucho Y antes repetía Me iba para San Lucho Estamos bendecidos Mi familia Yo disfruto Ahora soy legal No me subo más al trucho No me subo más al trucho Y sal viva La bendición Viene de arriba Y que levante la mano Una vez más Y que levante la mano Una vez más Y esto es Amigos que adoran Turno de Ema Y los pibes Y los pibes Y los pibes Ahí va ¡Eleva y los pibes! ¡Eleva y los pibes! Saltado en el flor Un día desprecés Retirado en el sanjón de la esquina Y no podía ver Saltado en el flor Un día desprecés Me retiraron el sanjón de la esquina Y no quería ver, y no quería ver No quería ver lo que mi Dios venía para mí Él quería, mi vida, mi vida Eso que estaba tirado sin ganas de vivir Me levantó y le puso sentido a mi vida, a mi vida, a mi vida Levanta la mano para que te vea, levanten la mano para que los vea Levanten la mano para que los sientan Porque estamos en la primer sesión live con los amigos que adoran Y seguimos disfrutando, y seguimos bailando Y seguimos moviendo con Adrián Guzmán Jesús le dijo, no te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios Buscando alegría, yo no encontraba paz Buscando alegría, no encontraba dolor Fuiste de mi vida, llevándote el amor Que juntos construimos entre tú y yo Estando solo y triste, y sin ganas de vivir No llegaste, señor, junto al tiempo Me diste la razón para vivir Esperanza me alcanzó, y esperó Si me abrazó, sin pedirme nada el camino Si me abrazó, sin pedirme en mi canción No lo puedo, en Cristo Porque Él me fortalece No lo puedo, hasta perdonar Si me abrazó, sin pedirme nada el camino No lo puedo, en Cristo Porque Él me fortalece Y que es lo que quieren todos ahora Y que es lo que quieren todos ahora Que es lo que quieren todos ahora Y nosotros queremos seguir adorando Por eso todos con las palmas Palmas, palmas arriba, palmas arriba Y como siempre, corazón sincero Suena, ahí va ¿O querías cachaca? ¡Cachaca que adora! Traigo sonido en tibia para bailar Sino, timba y tono para gozar El ritmo que ataca que no va a contagiar Que el acotón que adora no va a parar Siempre, corazón, sin ser ¡Cachaca que adora! La banda está sonando y no va a parar Toda la noche entera van a tocar El ritmo que te traigo te hace bailar Mata bajo el teclado Para sonar Suena mi ritmo Mi cachacero Y me va sonando Para coser Suena mi ritmo Mi cachacero Y me va sonando Las principales son sinceros Vamos uruguayos Uruguayos En los amigos que adoran También tenemos Un hermano uruguayo Bienvenido A esta sesión live De amigos que adoran Pablo Caldarelli Fiesta que viene desde el cielo Hoy mi cantico nuevo te va a hacer bailar Fiesta que cambia la griseta La vida es una sola Y el que se le da Fiesta pa' que baile mi gente El mundo es diferente Si hay felicidad Fiesta que todo transforma El Espíritu Santo Te va a poner a gozar Hay una fiesta Hay una fiesta Hay una fiesta Yo te voy a invitar Hay una fiesta Hay una fiesta Hay una fiesta Yo te voy a invitar Báilalo, gózalo, bánzalo, siéntelo Y seguimos en la primer sesión live Amigos que adoran, palmas arriba, palmas arriba, manos arriba, palmas arriba, manos arriba Y hace de un lado al otro, de un lado al otro Con los descalzados No salí del manicomio, ni soy loco sin razón Soy un loco enamorado, te anda en busca de su amor Y aunque digan que estoy loco, por amarte con pasión Mi manía es que me ates con los brazos de tu amor Soy un loco, loco de amor Dicen que pierdo por ti la razón Soy un loco que no tiene remedio si le falta tu amor Soy un loco, loco de amor La dosis diaria de mi salvación Soy un loco que cuando está acuerdo no tiene perdón Y ahora todos, vengan todos, vengan todos, vengan todos Eso, vengan todos Y se juntan, y se juntan A ver, DJ Conejo, mande base DJ Conejo Y manda base Y tiramos los pasitos habilitados Vamos, 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 muy bien Pasitos habilitados porque nuevamente llegó Para todos ustedes A precio De sangre One, two, three Póndale DJ Cumbia que eres Cumbia tenés Cumbia que adora A precio A precio Esa Ahí viene caminando Con su pasito corto Moviendo su figura Hay algo en su rostro Ya no se ve más triste Ya no se siente solo Ya no quiere morirse Ya no es un perdedor ¡Chíganos! Grita y salta Feliz alegría La sonrisa No entra en su carita No hay tristeza Es por su calabría Escuchamos la nueva melodía Canta La gritos La cumbia Que adora al rey Canta La gritos La cumbia Que adora al rey Cumbia 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 Guepa, guepa A precio Ahí viene caminando Con su pasito corto Moviendo su figura Hay algo en su rostro Ya no se ve más triste Ya no se siente solo Ya no quiere morirse Ya no es un perdedor Grita y salta Feliz alegría La sonrisa No entra en su carita Hay tristeza Es por su calabría Escuchamos la nueva melodía Canta A gritos La cumbia Que adora al rey Canta A gritos La cumbia Que adora al rey Y esto fue Amigos Que adora Sesión Live Nos vemos что Aten goto Aten goto Canta Aten gota Tут Aten gota Aten goto Aten goto Aten goto Aten goto Canta